Bueno, veníamos por la ruta 14 de Irigoyen, Bernardo de Irigoyen, hacia Oberá. Y nos desviamos, entramos a una localidad llamada Salto Encantado. Y vamos en busca del salto, a ver de qué se trata. Tres kilómetros, nos dijeron que es todo asfalto y que el agua está muy linda. Así que estamos yendo al Salto Encantado. ¡Vada! ¡A posar! Hermosos arbolitos con flores amarillas. Para esas piscinas. Ahí vemos una plantación de té. Esa todavía no está cosechada. Yerba mate y té por doquier. Mandioca, maíz, los mangos, que son una inquisitez. Pero por esta zona todavía no están maduros. Caminos muy pictorescos. Caminos muy pictorescos. Ahí tenemos plantación de limón. ¡Vamos! 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 Cabañas y parrilla. Cabañas y parrilla. Cabañas y parrilla. Caballas 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 y parrilla. Acceso a Parque Parque Provincial Salto Encantado ¿Será acá? Bienvenido Parque Provincial Salto Encantado El Valle de Cuña Piru Complejo Recreativo Salto Encantado Iglesia Adventista Del séptimo día Al Salto La vegetación cada vez se hace más espeso Pare Así que quiere decir que acá Es donde tenemos que estacionar Hay varias Este Varios autos Boletería Para allá arriba Bueno, me voy a bajar A ver de qué se trata Vale